Bueno, sucede pues que esto es lo que dijo el fundador de los Whistys, ¿no? Que yo estaba buscando el suicidio de él y hasta el de su hija. Me parece ridículo, ¿no? Yo una vez había escrito que sí, que Whiston se había suicidado, pero por causa de Calvino, es decir, un suicidio teológico. Yo había subido un video que había hecho una persona sobre el fundador de los Whistys y una imagen también que ahí aparecía de Judas. Un día nada más estuvo subido ese video y yo lo eliminé porque sí, sí estaba mal. Yo no voy a justificarme, estuvo mal, o sea, estuvo mal lo que hice. Realmente estuvo mal, dije, no, esto está mal. En enojo también quería hacerle enojar, ¿no? Entonces, pero desearle a esta persona, pues, ah, yo deseo que esta persona se suicide y hasta su hija, ya pues es un poquito de imaginación, ya tiene problemas, ¿no? De psicóticos y está mal, ¿no? Pero desearle a esta persona, pues, ah, yo deseo que esta persona se suicide y hasta su hija, ya pues es un poquito de imaginación, ya tiene problemas, ¿no? De psicóticos. Bueno, como pudimos ver, acabamos de escuchar la confesión del señor Danito Tocayo admitiendo que sí, él publicó esta imagen, es la imagen de un video que él publicó, que ya yo hice la denuncia en mi canal. Él agarró una de mis fotos, la animó y puso a pegar gritos como si yo me estuviese ahorcando. Son algunas publicaciones, aquí él dice, ¿por qué Guistó Medina defiende a aquel cristiano que se suicida? Que se suicida es salvo, siempre es salvo, porque Guistó Medina quiso suicidarse por haber perdido el debate con el pastor Eduardo Gutiérrez. El consuelo para el suicidio, según este sectario, es salvo, siempre es salvo, pero esta enseñanza es falsa y diabólica. Ya tendremos oportunidad de hablar sobre este detenida, de esto detenidamente, dice él ahí. O sea, noten cómo esta persona dice aquí que yo defiendo, que yo defiendo el suicidio y dice que la razón que él da es, dice, porque Guistó Medina quiso suicidarse. Aquí alguien lo corrige, le dice, ¿no crees que te pasa de la raya cuando dices que él se quiso suicidar? Y él dice, no miento, pregúntale a Ángel García. Como pueden ver, esto fue cuando tuve el debate con el señor Eduardo Gutiérrez, ya Ángel García me andaba calumniando y andaba distribuyendo esta información como pólvora por los grupos, en los grupos de Facebook y también a personas que estaban en conexión con él por mensajes privados, haciendo creer a la gente que yo me quería suicidar cuando había debatido con Eduardo Gutiérrez y que era un asunto de que porque yo había perdido el debate. Segundo Medina se quiso suicidar después del debate con el pastor Eduardo Gutiérrez, tanto le afectó el debate. Si no, pregúntale a Ángel García, de nuevo, el católico infiltrado, quien por cierto cree que es necesario el bautismo para la salvación y cree en la transustanciación. O sea, aquí le llama católico infiltrado, pero admite de nuevo que Ángel García es el que pasó la información. Y repito, una información totalmente calumniosa. Y ahora vamos a ver el cuadro que él publicó, un post donde dice Winston Medina se acaba de suicidar. La culpa la tiene Calvino. Eso fue lo que dijo el señor Totocayo. ¿Les parece a ustedes que Totocayo se refería a un suicidio teológico? Noten, él en el Facebook aparecía con el nombre de Osvaldo Bonifacio, que es un seudónimo que él se ponía, pero parece que es el segundo nombre, pero ese es realmente el nombre que se refiere al mismo Totocayo, como él así se identificaba también en Facebook, pero que era claro que este señor deseaba mi muerte y que este señor promovía imágenes de suicidio y daba por hecho que yo me había suicidado y decía que la culpa la tiene Calvino. En ningún momento este señor aclaró y dijo que se trataba de un suicidio intelectual o un suicidio teológico. Así que el señor Daniel Totocayo queda al descubierto y es un mentiroso.